Estamos otra vez por acá, saludando y reportando de Frijos, millones y para todos ustedes, mis amigos que me están siguiendo y que no me siguen también por este canal de Oscar Stalin. Un saludo a todos los que me han escrito, a los que me han saludado, a los que ven los videos, a los que siempre están pendientes y me saludan, bueno, valga la redundancia, por medio de email y que me comentan los videos, claro, por supuesto. Perfecto. Esta vez voy a hablar un poquito sobre un pequeño tutorial de cómo más o menos es la canción esta de Foo Fighter, la que subí hace un tiempito, no sé si fue ayer o bueno, no sé cuándo voy a subir este video, pero el último video que hice de la canción de Foo Fighter, hay unos que me han dicho que cómo van los acordes. Bueno, vamos a ir al grano aquí una sola vez. Estamos como, bueno, como otra Ural, o creo que en ruso se llama Ipán, Ipán, algo así. Este es otro colorcito, claro, ¿verdad? La otra con la que salgo en el video, pues es este... Espera, estoy subiendo aquí un poquito esto. Es como un tipo gris o algo así, pero bueno. Estoy afinado acá en medio tono bajo, ¿verdad? Así que para que así ustedes puedan escuchar la canción en sí, realmente está, me parece que está en tono natural, pero bueno. Empieza con... Ellos lo hacen en la original en sí, la canción está con... Y lo puede hacer en mi. Pero ahí depende cómo ustedes se acomoden. Yo la tengo acá en... En medio tono bajo. Y la canción, pues empieza así. Fa. Sol sostenido. De ahí, la sostenido. Es como va, aquí. Fa. Hay ese espacio acá. Y empieza con lo que es el pedal. Otra vez. Introducción. Que va así. Fa. Va. Fa. Sol sostenido. Y remate. La sostenido. Y golpea. Ja. Y ahí la instrucción cae en lo que sería... Sol sostenido. como ustedes pueden ver aquí la onda como pueden escuchar acá va lo que es la otra vez la guitarra limpia y cae lo que es la instrucción acá ok, vamos a ver lo que es esta parte que yo creo que sería el coro va a ser lo que es Sol Sol, La sostenido, Fa y regresa Sol La sostenido, Fa Sol sostenido para el remate y regresar a Fa Sol sostenido La sostenido, Fa ahora el coro Sol, La sostenido, Fa Sol, La sostenido y esta es la otra parte que sigue pero recuerden que en lo que es el coro les puedo decir háganlo deslizado háganlo deslizado como va aquí el coro eso eso es lo que sería ya el coro la otra parte que lleva que es un poco sería por decirlo así la parte más difícil que es que le hace esto o sea que lleva esa parte que es un poco rápida pues la idea es que cae el acorde a veces es un poco difícil estar explicando y hacerlo lento porque como que se enreda un poco uno pero ahí va oiga el acción esto y deslizan hasta lo que es do cae fíjense bien la figura y cae otra vez fíjense bien la figura híjense bien la palabra oiga oiga y caro por este Eso sería prácticamente lo más difícil de esta canción realmente, porque la canción en sí empieza fácil. Ustedes saben, y pasa lo que es esto que les dije, so sostenido, el remate de la sostenido y cae en fa, lo que sería la estrofa, coro, sol, deslizado, recuerden eso para que se escuche así. Y en la última parte que, que prácticamente. Porque hay otras guitarras, son como tres guitarras las que llevas a la canción. La otra parte que es... No sé cómo va, sinceramente. Pero yo por eso la hago acá. Bueno, por lo menos de algo les va a ayudar, ¿me entiendes? Eso... Eso es como yo me la sé, como siempre les he dicho, porque yo no soy maestro ni nada de eso. Yo les explico algunas cositas que yo espero les sirvan, ¿verdad? Porque yo no, no me la sé todo. Y si ven, como les he dicho siempre, si ven algún otro video donde les expliquen mejor algunas cositas, pues claro, la idea es que aprendan aquí, ¿verdad? Porque hay que utilizar los medios para aprender. Alguien me estaba diciendo que enseñara de cerca, me dijo, este tipo de guitarra. Bueno, esta no la había enseñado. Esta la tengo ya de un buen tiempo. No he hablado de ella, de esta guitarra. Bueno, esta sí tiene acá lo que es la marca. Yopan, algo así. Yopan, o Iopan, no sé cómo que se dice. Pero es Ural, que sería traducido, por decirlo así. Esta es una Ural 650, hecha en la Unión Soviética, como ustedes podéis ver. Y está bonito el color. Un poco, un poco bien diferente a lo que, bueno, son guitarras ya viejas. Un poco, un poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.